Gracias al financiamiento del Fondo Italo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible FIETS, en el 2019 se seleccionó entre los proyectos a financiar el proyecto La Comida como motor de transformación, con un aporte, como ha sido recordado, de casi un millón de dólares, un tipo de proyecto que se diferenció de la tipología tradicional de los proyectos financiado por el FIETS y que por su particularidad y valor agregado ha creado muchas expectativas desde su inicio. Como pueden bien imaginar, la gastronomía y la cocina tradicional local es algo que como Italia conservamos, defendemos y promovemos por nuestra cultura, tradición una historia tanto en Italia como en el mundo, en cuanto se considera un valor fundamental de la identidad italiana y por eso fomentamos también en otros países su cocina tradicional, sobre todo cuando tiene una enorme potencialidad nacional e internacional como es el caso de la cocina Manavita. Estoy convencida de que la comida puede ser un atractivo turístico muy grande y que puede generar a futuro nuevos empleos, con un enfoque muy específico para jóvenes y mujeres. Como el proyecto ejecutado por Fuego se está realizando con la formación gastronómica de esta maravillosa escuela ICHE en este lugar encantador y estamos seguros que va a tener mucho éxito y podrá representar un modelo, un modelo emblemático que pueda ser también replicado en otra provincia del país. Quiero agradecer a todas las instituciones que están apoyando esta iniciativa con nosotros, a la Cancillería del Ecuador por estar siempre presente y apoyando proyectos de impacto a través del FIE. Y me permito felicitar nuevamente a la Fundación Fuegos por el gran esfuerzo realizado hasta la fecha y desear mucho éxito para el futuro.